El próximo domingo nosotros tenemos una cita con la historia y tenemos una cita con la patria. Y no se trata de nosotros de manera individual, se trata del colectivo, se trata del país. La gente tiene el deseo de que las cosas sucedan y sucedan bien. Pero ese sentimiento es algo que está pasando ahora. No, no es algo que está pasando ahora, pero es algo que nosotros tenemos que provocar que suceda el próximo domingo. Yo recuerdo en las elecciones municipales pasadas, cuando un hombre se acercó a nosotros con la idea de que podía convertirse en el alcalde de un municipio que estaba liderado por uno que se hacía llamar el más valorado del país. En ese momento podría ser un sueño que nosotros alcanzáramos ese ayuntamiento en el municipio cabecera de Puerto Plata. Pero ese sueño que ustedes, que ellos, que en Puerto Plata tenían y que tenemos todos hoy, en ese momento se capitalizó. Y tenemos un ejemplo de lo que es provocar un cambio, arrollar con la oposición y convertirse realmente en un cambio, en un ayuntamiento, en un país que está representado en esta ocasión por el compañero Roquedito García que nos acompaña en esta tarde. El domingo todos debemos provocar que la gente vaya a votar, porque mientras ellos piensan que pueden generarnos a nosotros abstención para colarse el domingo, nosotros tenemos que hacer todo lo contrario y hacer que la gente vaya a votar para que esa intención de voto se convierta en un voto. Y si hacemos eso, temprano nos levantamos, vamos a votar o a defender el voto y votar ese día a las 7 de la noche. Luis Javier Ader será el próximo presidente de la República Dominicana. Llamen a todo el mundo, busquen a todo el mundo, quien es senadora, los tres diputados de la circuncrición número uno irán al Congreso y Luis Javier Ader en primera vuelta presidente de la República Dominicana. Muchas gracias. Gracias.